hola qué tal qué tranza mis chamos aquí el chicar cas 36 reportándose de 100 como siempre reportándose siempre comportarse como siempre un saludo para toda la banda espero que estén súper bien continuamos con la pinche serie bio show infinity la pinche serie más larga de la pinche historia han decir no mames y cargas tienes un año grabando a highway lo hice cierto es de un año grabando esta serie o my fucking guys pero bueno mi chavo me despido hoy nomás aquí estoy con ustedes reportándome de nuevo como siempre ya se había dicho anteriormente trayéndoles este pues lo más lo más nuevo porque bueno ya ni lo más nuevo y aquí tenemos un poco de país o infinity para ustedes y para pues para que le pongan las pinches pilas wey que hay que hay esta de tu puta madre que han salido de arriba y ahora qué abrite boluda supuestamente ya la abrió o si ya la abrió yo pienso vamos para acá dentro no es hoy lo matamos a ver cómo se pone los manda los manda para acá o si busca la cripta de la cripta de ley de cansta y bueno mis chavos aquí es la pinche serie más larga de la historia les dice el chicarcas 36 se me eche un poco larga de hecho un poco larga y difícil la neta no le bueno le he jugado muy bien hasta hasta ahorita pero la verdad que en ratitos como que se me complica un poco de esta madre muchas pinches oye muchas pinches habilidades para nada ay verga me estaba quemando yo wey oh aquí es donde me mataron wey me caí o qué pedo no me acuerdo oh me electrocute no me acuerdo pero por aquí me mataron o me morí no me acuerdo oh mira oh mira me lo y la y la y la cabron hey un talapinchi what hey no 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 abrió esa madre wey Así es, mis chavos Corre, corre Por la calle A ver, vamos a ver Vamos a buscarnos Todo lo que podemos saber Tenemos 1200 Quiero Quiero maximizar una de mis armas Uy, que es esto Verga, ya ando mal A ver Ya me regresó Otra vez para acá, la verga Que pedo con eso A ver, vamos a ver Me está regresando Quién entiende esta madre, se tripea Me manda para allá o me manda para acá, chico Ya tú sabes A ver, vamos para acá Qué chingadera ¿A dónde vas? ¿Tienes? Oh, aquí está, aquí está el puro cementerio Estoy lleno de sales Una escopeta ¿Me vieron? Vamos a agarrar Aquí se va a armar la putasera Por supuesto No sé si la ¿Qué es eso? Mientras que no revive a ese güey Me van a cambiar una arma, güey No sé Esta se ve muy chida, güey Oh, miren esta pinche Verga, güey Esta, qué pedo con esta, güey Oh, my God Miren, tiene ojos malditos, güey La verga Aquí nos va a ir de la puta madre Nos van a poner una putiza, güey Vamos a ver Mira, tiene que Tiene que abrir la chapa Ábrelo Ábrelo, boluda Salud Es su mamá, güey, eh Es tu madre Tu puta madre No, mira Ahora vamos a ver A ver Yo la abro, yo la abro Quitate Soy valiente Se va a revivir la hija de su puta madre Con superpoderes Y cuanta madre, güey A ver Ay, güey La han conservado, güey Esta pinche Mátala Ahora hija de su puta madre Así se parecen, eh Tendrá un video también esta, o qué No, ay, verga A ver Acuéstate en ella, güey Órale, culera Eh, 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 eh Eh, eh Ok, mira, del otro lado ¿Dónde? ¿Dónde? A ver ¿Ahora qué? Oh, ahí está el candado, güey Vamos a ver qué tiene Ella tiene la llave, güey No me acordaba Oh, my God Vale, madre Te dije, güey Mira, mira, mira Ahí se abrió algo ¿Qué pedo con eso, güey? Ay, pobrecita Verga Te dije que le iba a revivir, güey A huevo Qué óvole Se le metió, güey No Ay, mamacita Ay, sí está buena la, güey, eh A ver A ver, vamos a ver qué pedo Oh, my fucking God No se ve tan difícil, güey Se van a agarrar los pinches balas, güey A la verga Póndele, puto ¡Dámelo, pues! Ahorita Gracias Póndele, puta madre Ay, verga Ah, son los pinches muertos, güey A la verga A la verga Ay, pulera A ver, pinche puta Dame mana, hija de tu puta madre A ver, pinche puta ¡Sí, morrer! Cuidado, cohetes No, vale No, vale No mames Póndele, hijo de su puta madre, güey Nos revive a la verga, güey Un tiro, güey No mames A la verga Pinche culera A ver, no esa pinche arma O la culera Cuatro pinches tiros por Nesca, güey ¡No, no, 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 no! ¡Dájalo ya! Cuatro pinches Ocupo sangre, hija de tu puta madre Vamos a sacar a esa perra Muérete, culera Ahí está Tengo a su madre la perra ¡Uuuh! ¡Hora, hija de puta! Jejeje Oh, bien Vamos a ver qué puede Vamos a ver, a ver ¿Dónde está o muerta? ¿Por qué preguntas cómo? Oh, mira ¿Dónde está la güey? ¿Dónde está? Aquí está Esa no es ¿Dónde está la perra que maté, güey? Estamos escuchando los dos pendejos ¿Están hablando de ella? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Oh, acá está la perra Oh, mira ¡Huellas! ¡Huellas, huellas! ¡Yey! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Para dónde, hija? ¡No mames! Ya no se ven las güeyas, güey ¿Qué pedo? ¿Para acá? A ver Vamos a ver si fue para acá Oh, sí, mira Acá están ¿Qué es la puto? ¡Dales, acá! Un chingo de habilidades, güey La neta, güey Eso como que Ojalá uno de los dos Pudiera alterar el tiempo Y el espacio Sería algo maravilloso ¿Verdad que sí? A buscar los tres Escaras Escaras ¡Ay, güey! A ver ¿Para acá? Ahí está, mira Ahí está, ahí está, ahí va Ahí va ¡Oh, mira! Aquí se ve ella Ahí está que hay un fonógrafo ¿Quién sabe y nos ve? No, ya lo había visto El hijo de puta Creo No sé cuántos archivímen Siempre desbloqueados, güey Pero Vamos a ver Ahí está, ahí está ¡Oh, my gosh! Hola ¿Dónde vas, pendeja? Ah, no marca No te la marca Si vas por acá arriba, güey Por la de culera Los pinches cadáveres, güey Dame ¡Dame, dinero! ¡1.500, güey! Ahí va, ahí va Mira Muchos huellas, güey ¡Enemigos! 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 ¡Qué roto, puta madre! ¡Qué roto, puta madre! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Ah! ¡Me dio un arma, güey! Dice que munición Mediante una pinche arma A ver A ver Sales acá Una Pinche arma acá ¡Morre de culero! ¡Qué pendeja! ¡Viene uno por acá De este lado, creo ¡Qué arma de los güeyes, güey! Aquí nos sufrimos Por pinches armas ¡Ah! Un pinche sniper A la verga ¡Mere de culero! ¡Ja, ja! ¡Mere de culero! Yo como que vi ahí Un pendejo Échame agua Sí, hija De tu puta madre ¡Fuera, hijo de puta! ¡Más bien, no te lo acuerdas! ¡Me estoy subiendo, mi pinche! ¡Me voy a ganar por tus pecados! ¡Desde el corazón del infierno! ¡Ja, ja, ja, ja! No, esa arma no me gusta A la verga No me gusta Está chida, eh Sí está chida Pero nada Ya se calmó la puta acera No me convence El hija de su puta madre A ver, por aquí vi otra arma Yo Aquí, aquí Aquí estaba, creo Vamos a ver ¿Qué nos da? Aquí cuerpos Vamos a robarnos Todo el dinero De los cuerpos Un pin Esta arma Acá vi otra arma Me parece Y sales No, esa pinche arma fea Vamos a ver ¡Ti, tiri, 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 tiri! ¡Vamos a la bestia peluda! A ver Sales ¿Qué es eso? La dejas ahí Vamos a ver Ahí está una puerta para abrir Pero A un gancho ahí para subirme Vamos a ir a ver las armas primero A ver qué Necesito subir ¿Cuál subo? ¿Cuál subo? Oh, esta, güey Este, güey, vamos a Eso como que me Eso como que me agrada Verga, güey 700 bolas ¡Ah! Móchate, hija de puta A ver, vamos a abrir la puerta hasta que está acá A ver qué hay acá Una pinche cobertura, güey Nada, nada importante, tío ¡Abrirte! Elizabeth Elizabeth Mira, güey No la abrí desde antes, güey A ver, vamos a... Oh, mire No sé para qué sean Pero bueno Yo me equipo todo a la verga, güey Ya, así de fácil 37 de 80, güey Esa madre es como que no la voy a encontrar Mira, aquí está la pinche vieja pintada La verga Vámonos Corre, corre Ahí están las pinches güeyes, güey Vamos a ir otra vez ¿Por qué van otra vez? Imagínate, güey Si no encontraras Los de esos locksmiths Como chingados ¡Ah! ¿Qué hiciste, güey? A meter el puto pulpo ¡Chale! Esa está chida Creo que es la que me evita Espérate, espérate Déjame Lo apaga y lo prende, güey Déjame Primero encontrar Todo lo que queremos agarrar Y luego abres el pinche desgarreja ¿Ok? Aguanta la vara Aguanta la vara Aguántala Ábrele Otra Entra Hija de tu puta madre Oye, si entré, güey Verga ¡Ah! ¿Dónde estás? Mi perro Pero bueno, mis chavos Aquí vamos a dejar este pizón Por no ser tan largos Porque estén súper bien Me despido Hasta la vista, mis chingados Oh, mira, mira Bye, malofagas